¡Shikanoko! ¿Qué te pasa? ¡Shikanoko! ¡Shikanoko! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Te lastimaste? ¿O es que todavía no has comido? Aún quedan muchas galletas. No sé por qué, pero mis ojos están llorosos, aunque no me siento triste. Qué raro, ¿no? Y se hace amor la primavera. Shikanoko, es que tú eres alérgica al polen. Todo es culpa de la primavera. Solo los seres humanos tienen alergia al polen. ¡Es imposible que me pase a mí! ¿Qué te está pasando? ¿Es otro síntoma de alergia al polen? ¡Me pica! ¡Me irrita los ojos! ¡Shikanoko! Esa forma. ¡Eres necia como una cabra! Un resfriado es diferente. ¿Por qué te niegas a aceptar que sufres alergia a pesar de tener los síntomas? Primera etapa de la fiebre del heno. Negar rotundamente cualquier síntoma. ¿Crees que está enferma? ¿Y cómo rayos voy a saberlo, Kinu? ¡Qué linda! ¡Estamos de suerte! ¡No puedo creer que el cambio de estación las debilitara! ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Eliminar a su club! ¡Me pica! ¡Me pica! ¡Me pica! Segunda etapa de la fiebre del heno. ¿Tener completa confianza en decir que jamás la has sufrido en tu vida? ¡Ay, me gusta, Cachita! ¡Tú eres un ser humano! ¡No! ¡Ni modo! Hay cosas que no puedo evitar. ¡Pues también eres una mafiosa y un otaku virgen! ¿Y eso que tiene que ver con tus alergias? ¡Y los humanos pueden vivir sin conocer este sufrimiento! ¡Desde hoy el club de ciervos queda cancelado! ¡No puedes hacer eso! Por conflicto de inter... ¡Ah! Tercera etapa de la fiebre del heno. Confiarse de más y bajar la guardia en el peor momento posible. ¿Qué? ¡Así está mejor! ¡Qué escena tan perturbadora! Cuarta etapa de la fiebre del heno. Enojarse por no poder evitarla. ¡Los anteojos no cubren mis astas! ¡No puede ser! ¡¿Cómo que tus astas estornudaron?! ¡Teno! ¡Se tapó vida ticia una suerte diferente! ¿Por qué está sonando como si tuvieras autotune? ¡Ah! ¡Porque esta sed y en eventos infortunados me tienen que pasar a mí! ¿Te crees una actriz dramática con esos enormes mocos en la nariz? ¡Mundo enfermo y triste! ¡¿Qué?! ¡Oh Dios! ¡Hola amiga ciervo llamada! ¡Esteco llamada! ¿Qué es lo que no se necesita en este mundo? ¡Los árboles con polen! ¡No los necesitamos! ¡Exactamente! ¡No al polen! 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 ¡No! ¡No al polen! ¡No alguien desarrolla la alergia al polen después de pensar que jamás la tendría en su... ¡Qué onda! ¡¿QUÉ?! ¡Ah! ¡Ajá! ¡La maestra Nokutan! ¡Es genial! ¿Por qué está en el club de jardinería? ¿Y qué diablos les va a enseñar? Hoy la profesora nos enseñará a hacer arreglos trad... ¡Cortar tu cabeza no es un arreglo floral! ¡Ni siquiera por qué les pongas tus atas! ¡Es genial, mamá! ¿Están hablando de flores o de una receta de cocina? Y también le hace falta uno de estos pequeños retoños. ¡Qué rayos! Eso ya no es la hermosura de la primavera. ¡Es la jungla tropical! No puedes cambiar las obras de arte de las de... ¡Ay, se mueven! ¡Son como las flores bailarinas de las tiendas de recuerdos! ¡Las flores cobraron vida! ¿Sigue creyendo que es un arreglo floral? ¡Despierte de una vez! Es increíble, maestra Cocotán. Siempre supe que tenía un don... Mira, incluso las plantas están hartas de oírlas decir tantas tonterías. Es una muestra de que nuevas vidas nacen y otras más terminan. Y eso se repite en el ciclo infinito de la vida. Es la diosa floral. No, ella es la diosa del nuevo mundo. Seguro que ganará el premio Nobel. ¡Entiendan de una vez que eso no es un arreglo floral! ¡Sepan que de hecho es ilegal! ¿Ah? Este... bolita... ¿Cuál era tu nombre? ¡Tsu... ¡Tsu... ¡Sudayama! Es Tsushi. Cierto es lo que quise decir. ¡Tsu-tsi! ¡Ayúdame a plantar mi arroz, chique-chi! ¡Muuuuuuu! ¡Chique-chi! Muy bien. El que calla, otorga. Y aunque no quieras, iremos a plantar campos de arroz. Esos son... ¡Onigiri! ¡Ay, qué rico! Anko, te luciste con los onigiris. Les doy un 10 de 10. Me siento halagada. ¿Y tú qué tal? Eres una persona muy atenta, Anko. Para nada. Ya estoy acostumbrada a estar cocinando. ¡Ah! ¿Entonces tú eres la encargada de cocinar en tu casa? Bueno, es que a mi hermana se le quema el agua. ¡Oh, si un meboshi del club! Me parece bien. Quiero criar gallinas y que pongan huevos para comérmelos con mi arroz. Buena idea. También comeríamos pollo. ¡No!